Música Mira el ritmo como los tiene Hago música que se tiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Música Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para La comienza C'est comme si C'est comme ça, ma chérie La 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 Francia, Colombia Me gusta Y Balvin Willy William Me gusta Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Desautopado y blam ¿Y dónde está mi gante? Me va a bocher al dentro ¿Y dónde está mi gante? Sí, sí, sí Un, dos, tres, ¡Ago! Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, vamos Y con el tiempo No seguimos Se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Sí Los tengo bailando Rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba